Nadie me paga un duro en ninguno de mis viajes, cualquier ciudadano que se haya cruzado conmigo en un avión, en un restaurante, en cualquier sitio, lo saben, porque yo soy un ciudadano más cuando salgo fuera, y así lo ven cada uno de los testigos que están conmigo, pero la Dirección General de Policía, Autoridades, nos pone por seguridad una sala por donde también van los ministros, con sus familias, y van otras altas autoridades por cuestiones, insisto, de seguridad, lo que dice la Policía Nacional. Y si ustedes consiguen, porque hace tres años un coche de alquiler de tal, de eso es lo que ustedes me pueden achacar en cinco años, cosa que no tiene nada que ver conmigo, señoría, es que están muy vacíos de argumentos. Lo preocupante es que todo lo que me están contando no procede de una causa penal o de una multa de Hacienda, sino del troceo de un expediente de manera previa que de manera fraudulenta se está dando a conocer en los medios de comunicación para desguazar el prestigio de una persona por tener una relación sentimental con un político. Fíjense qué bonito y qué ejemplo están dando. Fíjense qué bonito y qué ejemplo están dando. Fíjense qué bonito y qué ejemplo están dando. Gracias por ver el video.